Hola queridos amigos de mi corazón. Volvemos con nuestra humilde lectura del libro de los médiums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. En el vídeo anterior hablamos de la importancia de no caer bajo la dependencia de los malos espíritus. Hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos aprender sobre las escrituras mediúmnicas o mediunísticas? Bueno, la escritura es a veces bien legible. Las palabras y las letras se destacan perfectamente. Sin embargo, en el caso de ciertos médiums, es difícil que otra persona que no sea el propio médium pueda descifrarla, salvo que haya adquirido el hábito de hacerlo. Con mucha frecuencia, la escritura está formada por rasgos de gran tamaño. Los espíritus no se fijan demasiado en el ahojo de papel. Cuando una palabra o una frase es poco legible, se solicita al espíritu el favor de que vuelva a escribirla, lo que en general hace de buen grado. Cuando la escritura es ilegible de manera habitual, incluso para el propio médium, éste casi siempre logra que sea más clara por medio de ejercicios frecuentes y prolongados, en los que pone toda su voluntad. Y además, ruega con fervor al espíritu para que sea más prolijo. Algunos espíritus suelen adoptar signos convencionales que pasan a ser utilizados en las reuniones habituales. Así, por ejemplo, para expresar que una pregunta les disgusta y que no desean contestarla, trazan una línea larga o algo equivalente. Cuando el espíritu da por finalizado lo que tenía para decir o no quiere responder más preguntas, la mano queda inmóvil y el médium, sea cual fuere su poder y su voluntad, no consigue escribir ni una sola palabra más. Por el contrario, si el espíritu no ha terminado, el lápiz se mueve sin que la mano consiga detenerlo. Cuando el espíritu desea manifestar algo espontáneamente, la mano toma el lápiz de manera convulsiva y comienza a escribir sin que el médium pueda oponerse. Por otra parte, el médium casi siempre experimenta en sí mismo algo que le indica si se trata solo de una interrupción momentánea o si el espíritu ha concluido. Es raro que el médium no sienta que el espíritu se marchó. Estas son las explicaciones esenciales que teníamos para ofrecer en lo atinente al desarrollo de la psicografía. La experiencia revelará durante la práctica ciertos detalles que, por carecer de utilidad, no deben ser mencionados aquí. Y respecto de los cuales los principios generales servirán de guía, si muchos experimentaran, habría más médiums de lo que en general se piensa. Bueno, en el próximo vídeo responderemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el desafío de los médiums cuando se trata de la escritura mediumística, de la psicografía? Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos. Besos. Hasta.